Malcolm Young nació el 6 de enero del 53 en Glasgow, Escocia. Con apenas 10 años su familia se mudó a Australia, donde junto con sus hermanos se iniciaría en el mundo de la música. Aprendió a tocar la guitarra inspirado por su hermano mayor, quien fue integrante de una de las bandas más populares de rock and roll de Australia en los años 60. A principios de la década del 70 empezó a dar sus primeros pasos en la escena under de Australia, hasta que en 1973 junto con su hermano menor Angus formó una de las bandas más importantes en la historia del rock and roll. Con ACDC los hermanos Young alcanzaron la fama mundial, y si bien Angus era tal vez la principal atracción del grupo, Malcolm con su guitarra rítmica fue el responsable del sonido de la banda, una mezcla de hard rock con base de rock and roll y blues. En el año 2014 se anunció su retiro de la música por problemas de salud, finalmente falleció el 18 de noviembre del 2017, dejando un legado de más de 40 años de rock and roll. ¡Gracias!